El derecho de la mujer tiene que decir, boluda, tu nadie me está tirando onda y ven a eso, yo soy mujer y yo le apoyo a la mujer. En fin, la hipotenusa. Dije y mostré lo de ella por el hecho de que pone, es mi amiga y toda esa onda, vamos nada. Pero realmente quien es mucho más culpable acá es obviamente él, porque él está en una relación, él tiene que respetar. Obviamente ella sí se lanza muy de feminista también. Y acá yo estoy quedando como una mentirosa porque ella puso que es su mejor amigo o es su amigo. Yo le voy a mostrar que no, que ellos sí salieron, yo le voy a mostrar todo. Porque yo digo la verdad, yo no tengo ningún problema, yo estoy tranquila porque yo digo la verdad en su totalidad. Así que acá le mostré. Acá yo necesitaba hablar con él, él vino, acaba de salir de mi casa y me miró a los ojos y yo le creo. Venga ahí que me diga que él es tu novio cuando no es tu novio. Todo este tiempo que nosotros estuvimos juntos no sé ni en qué momento te puedo haber visto si estábamos nosotros saliendo hablando todo el tiempo. O sea, no entiendo para qué me querés mentir, no entiendo para qué me querés lastimar, por qué me querés hacer daño, por qué le querés dejar mal a él. Si vos querés estar con un tipo que dice que no es tu novio y que sale con otra persona, mientras guau es tu novio, es tu problema y vos habrás que hacer. Pero yo no creo que él sea una persona mentirosa. Y si vos, no sé, me estás tratando de creer que él era tu novio y que estaba saliendo, no te creo, Gana. No hace falta, Gana, querer lastimarle a otra mujer. No hace falta, ¿entendés? Realmente, podemos decir que es una novela y decía recién Juan Manuel, dos mujeres y un camino. Hay memes, un desastre de todo. Pero lindas que son las dos. Sí, muy lindas, exactamente. Y, ¿cómo comienza todo esto? Ustedes veían el informe de cómo se origina, ¿cómo comienza esta novela y cómo está terminando? O sea, ¿cómo comienza? Llega la humana. ¿Cómo va a terminar el primer tiempo? ¿Por qué? Va a terminar el primer tiempo con un lío judicial. Bueno. Sí. Ya por parte de Jessica. De las dos. También tengo entendido de Dana. De Dana, sí. Pero ella por desaponés sería. Yo no sé si es. Señora jueza me hizo desaponés. No, no, no. Vamos a denunciarla. A ver un poquito. Por difamación creo que es. Después vamos a escuchar la nota porque hoy, esta mañana hablábamos en Radio Urbana con Jessica Servín. Que va a estar mañana. Hoy por una cuestión de tiempo no puede estar con nosotros, pero mañana va a estar aquí con nosotros, aquí en Tele Show. Y nos va a contar detalles acerca de todo esto. Pero según Jessica Servín, efectivamente, ella estaba saliendo con este chico. Sí. Pero estaba saliendo con este chico porque supuestamente estaba soltero. Claro. Sí, ella también. Dice ella. Ella era lo que... Después se dieron cuenta que la relación no funcionaba como novio. No, no, no. Como amigo. Después se encuentra, y eso va, cuenta Jessica que se encuentra en un conocido shopping, Dana y ella. Y ahí empiezan a hablar y supuestamente Dana le dice que estaba con su novio, que es fulano de tal. Entonces ahí ella se sorprende. Como es posible. Con todo eso que le estaba contando. Ahora, ¿qué hace Dana? Dana publica todo esto. En redes sociales, ¿verdad? Sin tapujos. Sí. Y hay un video que después también comparte Jessica Servín. Exactamente. Así es que la gente tiene que acomodarse porque esto tiene varios episodios. Vamos a ver el segundo capítulo. Es la respuesta de Jessica Servín al video con el cual abríamos el programa el día de hoy. Y sigan ustedes el hilo de la historia. Siento tanta molestia en realidad por la gente que te habla de sororidad y tiene, no sé, el prontuario más sucio que andate a la miércoles. O sea que vos tenés que defenderle a tu género, aunque mienta, aunque manipule, aunque quiera ensuciarle a la gente cuando nunca te quiso hacer daño, cuando nunca te quiso hacer nada. O sea, vos tenés que ser sorora igual y defender lo indefendible. No, Genshi, conmigo no. Conmigo no. Yo trato en lo posible de hacer bien las cosas y que sean justas las cosas. Pero si hay una injusticia y yo estoy viendo, yo veo las pruebas, ay, porque es de mi mismo género, ¿yo la tengo que defender? No, 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 no es así. Yo realmente voy a parar con esto porque todo bien, puedo ser súper buena, súper simpática, pero cuando en serio se están metiendo conmigo, yo estoy ahí, yo hablé con la persona, hay mensaje, hay de todo. Y me quieren hacer quedar, pero súper mal, donde tengo que estar recibiendo insultos, improperios hacia mi persona. Y yo tengo que ser sorora. Vamos a la fuerza, la que sorora no está publicando audios, ni editando cosas, ni haciéndole quedar mal a una mujer como esa chica está queriendo hacer. Yo ni tengo vela en el entierro. Y si su novio le negó, si su novio le mintió, ¿por qué me meten a mí? Y este último mensaje que publiqué en el screen es de una amiga mía que me contó, ella destruyó mi familia Jessy. Entonces, gente, y la integridad y la sororidad, no me vengan con boludez. Ahí tenían ustedes los detalles de Jessica Servín, que adjuntó, no se conformó y lo hizo con una intimación judicial. Y en referencia al primer video también, ella decía ante los hechos realizados por su persona en redes sociales, exponiendo a la señora Jessica María Solange Servín Narváez, se le pide justamente a Dana, resumiendo un poco, rectificarse de sus dichos escritos y o materiales grabados e inmediatamente elimine lo publicado en todas las redes sociales, amparándose en un artículo del Código Penal Paraguay. Es el segundo capítulo. El segundo capítulo. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? Por favor, le pido. Porque hay otro material después. Sí, hay otro material. Un tercer video. Siguiendo, tenemos ahí el material para poder continuar. Jessica volvió a hacer una aclaración. Este fue el primer material que compartíamos, fue el primero, tengo entendido. Primero de Jessica, este es el segundo de Jessica. De Jessica. Y después vamos a pasar lo que nos decía Jessica esta mañana en Radio Urbana también. Pero vamos, por favor, con este segundo video de Jessica Servín con relación a la novedad del año 2020. Adelante, por favor. Es lo más muy simpático porque hay mucha gente que me dice, pero ella no te mencionó. No, no me mencionó, no me mencionó. Solamente agarró y publicó millones de conversaciones nuestras y mis audios. No, no me mencionó. Gente, ojalá que se puedan dar cuenta como hay muchos archivos que ella tenía y que ella nunca publicó en su feed. Nunca ella posteó nada, ni él tampoco en sus redes sociales. Solamente el último video de ese viaje que hicieron, que ella lo hizo después de terminar. No sé con qué intenciones. En fin, ella está transpolando todo para dejarme mal a mí y dejarle mal a Chila. En todo caso, si es que Chila viene y me dice, no tengo novio, novia, le niega y me dice a mí, estoy soltero. Me dice, estoy soltero y él está negando a ella. Bueno, señorita, anda con él, arregla con él. Dejá de pudrirle a una mujer que te fue sincera y que cuando volviste a mí, no, yo te dije, ¿qué? Ustedes son novios. Porque nosotros estamos ahora saliendo hace dos semanas que nos estamos conociendo. Y desde ahí nunca más salí con él. ¿Por qué? No por él. Porque no quiero una chica que haga todo lo que esta chica está haciendo. Y obviamente él se quedó como mi amigo. Y ahí llego atrás al punto. Vos podés salir con alguien y no funcionó. Dejaron por la paz y pueden ser buenísimos amigos. Dios mío, dejemos de satanizar la amistad entre un hombre y una mujer que alguna vez pudieron salir. No sé, no es anormal eso. No está mal eso. Lo que está mal es querer mentir para hacerle daño a los demás. Y hacerle quedar mal a dos personas que no tienen nada que ver con tus mambos. En fin, gente, ya basta, ya. Ya, si ella se quiere rectificar, genial, se acaba. Y si no, bueno, los abogados míos y el de ella, bueno, van a seguir. Así que, paz. Ya viene la Navidad. Ya, espíritu navideño. Va a estar el problema. ¡Woo! De arriba y te aligas. ¡Sie, jem! ¡Sie, jem! De arriba y te. ¡Harta, jera! ¡Harta de mis éxitos! Bueno, en la primera parte del video, Jessica, cuenta más o menos lo que les había resumido al principio del programa. De que después dice también en la entrevista, ellos o ellas se encuentran en un lugar, ¿ok? Dana supuestamente le saluda a ella. Claro, pues se conocen. Claro, ¿qué tal, Jessica? ¿Cómo andaba Dana? ¿Todo bien, verdad? Y ahí Dana le habla, ya sabiendo seguramente de que ella estaba saliendo con este chico. Sí, la. Exacto. Le habla de esa persona como su novio. Entonces ahí, Jessica, por eso decía, se sorprende. Y ahí, bueno, termina esa relación. Pero según Jessica, él muestra mensajes de que realmente había terminado hace un tiempo ya con... Con Dana. ¿Entendés? Por ese motivo se dio esa relación. Aparte eso, Dana había visto publicaciones del cumpleaños de Jessica, donde aparecía justamente el señor Chilaver, ¿verdad? José María Chilaver. Entonces ahí también se dispara. La ira, digamos, de... Bueno, hay un detalle ahí que me parece que no es menor, que él no dice nada. ¿Y por qué a él nadie le está escuchando? A él nadie le está escuchando por eso. No, pero claro, pero qué sé yo, si vos estás saliendo con alguien y sale una del pasado y si no es cierto, o sea, uno va a decir, che, yo no tengo nada de verdad. ¿No crees que él grave también hace una historia en su auto como Jessica? No, no, pero ya que se está armando tanto... ¿Por qué él tiene que hablar? Claro. Pero, no, bueno, pero están las dos hablando que una cosa, que la otra, hablan de él y él hace cri-cri. Y entonces uno piensa, este sí se está haciendo el boludo. Igual yo creo que lo mejor es que sea... Y está con las dos al mismo tiempo. Claro, yo cuando nos hablan del chico digo, bueno, este se está morfando a ambas. Obvio. Sí, claro, y sí, y esa es la deducción que yo saco también. Hay una parte del video, no sé, ¿verdad? Muy bien qué es lo que pasó entre los tres. Pero una parte es cierto lo que dice Jesse, si viene un man y me dice a mí, hola, estoy soltero, ¿por qué no puedes salir con él y estar y hacer lo que quieras? Bueno, si es así, como dicen. No, 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 no. Ahora vos, si vos analizás los dos relatos, sin saber nada, le escuchás a Dana y le escuchás a Jessica, ¿a quién le crees? A nadie. Lo que pasa es que Dana no... Yo le creo a Dana. Yo le escucho a ambas y creo en el silencio de José María. Claro, yo como dice, el que come callado come dos veces. Bien, Salina, qué inspirado. ¡Ay, loco! Bueno, pero... Esperando un poco. Fuerte, chico. ¿Escuchaste lo que digo, Juan? Sinceramente, me parece que Jessica dio más detalles. Sí. Lo que pasa es que yo creo que Dana estaba engañada, pobrecita. Y bueno, ¿y qué culpa tiene Jessica? Jessica, obvio, ahí no estoy de acuerdo con ella. Le tiene que escrachar al tipo. Al man, claro. Jessica no tenía... O no sé yo si Jessica y Dana estaban de novia. Pero... Dana dice. Yo sé, Dana estaba de novia con Chila, no con Jessica. Obvio. Pero Dana dice en un momento, el que es más culpable es él, dice en un momento. Pero ella no le escracha a él. Ella le escracha a Jessica al ver que el tipo estaba en el cumpleaños de Jessica. Y empieza a publicar mensajes de Jessica. ¿Cuál fue el objetivo de Dana al publicar esos audios? Dejarle como bandida a Jessica Servín. ¿A ella o a él? Sí, porque acá dicen su historia en una parte. Habla de una chica que tiene fama de meterse con tipos comprometidos. Pero después voy a... No, pues yo pensé que era para quemarle al tipo, que le engañó. Bueno, vamos a escuchar, por favor, porque después también está lo que escribió Dana o lo que compartió, pero eso viene... Otra temporada ya. Posterior a lo que nos decía esta mañana, Jessica Servín con relación a todo esto. Entonces, vamos a escuchar, por favor, lo que decía Jessica Servín esta mañana en Radio Urbana. Gratis de balde, boludo. Me metí en un problema argel por una persona que realmente yo no entiendo por qué le quiere hacer daño a su exnovio y a mí. Siendo que cuando nosotros empezamos a hablar, ellos ya terminaron. Yo salgo dos semanas con José y en la segunda semana me voy a un shopping con mi hijo. Y esta chica viene y me dice, hola, Jessy, ¿me reconoces? Le digo, sí, hola, Dana, ¿cómo estás? Porque ya estudiaba en el día con mi actuación.